¿Qué es el Frente San Juan? 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 Bueno, aparentemente con hechos materiales de la gestión y con el desafío permanente a la oposición a que muestre qué haría diferente en caso de ganar el próximo comisión. A eso posiblemente se haya referido el gobernador Uñac cuando planteó aquello del debate de modelos. Habló de previsibilidad. El peronismo tiene dos décadas de gestión sobre sus espaldas para mostrar. La consigna en este breve periodo de campaña será poner en valor lo realizado y sembrar dudas sobre lo desconocido. El cambio también puede significar incertidumbre, más aún si se asocia ese cambio a la fallida experiencia macrista. La pulseada tendrá contraparte, lógicamente. Frente a la asfixia económica por la inflación galopante, Orrego tendrá servido en bandeja incomodar al oficialismo. Uñac y Gioja forman parte del modelo nacional. El mismo humor social que le costó la derrota a Macri en 2019 podría ser redireccionado para castigar al peronismo en esta ocasión. La misión de Uñac será focalizar la campaña en la realidad sanjuanina, en lo nuestro. Pero si el debate migra al plano nacional, también habrá argumentos para desenfundar. Votantes, prepárense, viene una campaña de acusaciones cruzadas entre vos sos kirchnerista, vos sos macrista. Como se viene planteando en esta columna, Orrego contará con otro desafío adicional, otro obstáculo adicional. Los seguidores de Javier Milei armarán un frente electoral separado y ese voto dividido le dará ventaja al oficialismo. La mejor hipótesis para Orrego sería un comicio polarizado, al extremo, sin espacio para terceros. Puede suceder, efectivamente, que la alternativa de los libertarios se diluya en medio de la pelea de los titanes. Sin embargo, detrás de esta pelea grande entre uno y otro polo de la grieta, estará la otra disputa interna. La tregua transitoria entre Uñac y Gioja encontrará terreno pantanoso al poco andar, porque hay una contraposición de intereses. La victoria de uno dejará gravemente herido al otro, terminarán colaborándose recíprocamente para ese triunfo, si derrotan a Orrego. Pero alguien tendrá que pagar el costo, el costo político, de quedar reducido a actor de reparto. Fue el que aportó los votos. Y a la casa. Hay mucho en juego. La campaña será proporcional a esa compulsa de intereses. Gioja ya mostró algunas cartas. Atacó la gestión de Uñac desde diversos flancos. ¿Acaso el acuerdo entre ambos sectores incluye algún límite a esa retórica agresiva? ¿O el luz verde y que gane el mejor? Bueno, el clima de concordia exhibido el viernes en el salón La Cabaña debe ser entendido como un instante fugaz. Tal vez el único que se haya atrevido a visibilizar las tensiones haya sido el masista Franco Aranda. Micrófono en mano, Aranda reclamó amplitud. Y escuchar a los demás. Sonó a pase de factura. El Frente Renovador pactó su incorporación al Frente San Juan por Todos. Pero todavía quedan varios cabos sueltos. La siguiente parada será el 25 de marzo, día de la inscripción de candidaturas. Queda alrededor de un mes para conciliar intereses y plasmar los acuerdos en las listas. Lo dicho, dar por cerrada la interna sería una ingenuidad. Jaque mate.